Música 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 Pendejo, ese wey quiere matar a alguien Este wey está pequeña No, no mames, no wey No, pendejo Ay, pinche balde, si lo haces, vamos a hacer mujer No, wey, no No mames, no wey Me madró el cubier Andale, wey Yo también lo hago, yo también lo hago Sobre un vato, wey Yo también lo hago, andale, no seas culo Sobre, wey Este es ese vato que está ahí, de la mochila naranja Sobre, wey Al cabo es culo Y yo a la vez, wey, que mi pan nos grabe No, yo no No, yo no, yo no Mancho 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 Ahí está ¿Qué anda, wey? ¿Qué anda? Se descargó, wey Quiero hacerme famoso, wey Se descargó, wey Míralo No, yo, wey Yo así Tanta fama Mejor lánzalo así para atrás Sí, a la verga todo Hola, hola, hola No te creas Nada, wey, grabando como imbécil A ver qué pasa, wey Hola No, 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 no Pero hasta ahí Ya, ya está la bola y nadie te ve No, wey, nomás todo No, wey, haz eso Nomás todo Emek, ¿qué haces eso? ¿Dónde? No, no Si me habla No, no No, no No, no Wey, es horro, no Wey, es horro, no Ya, wey Eres súper imbécil Pues hombre Haz eso jajaja jajaja ese wey le di un morro aqui wey caete e wey e hace el reto le di un morro aqui wey no ma hace el reto de la amiga del soplas Adale wey Te soplas wey sobre eso Este wey era no mam Nah wey pero no se se los a matar wey Mames Eh wey corta Mi hermana Mi hermana Hermana Mi hermana perdida Adios 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 Lo mas adios Lo mas adios Le voy a censurar wey Se me formateo Se reinicio wey Eso se reinicio Lo hice el wey Mira como una vez al wey Quema Yres Yres ¡Suscríbete!